¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches y nos están viendo. En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en el municipio de Jamay en Jalisco. Nos hicieron favor de invitar a este lugar que verán a continuación. Esta es una iglesia muy antigua de este lugar, pero se cuentan cosas increíbles de este sitio. Una de ellas, por ejemplo, hay una inscripción de 1766, que en este lugar se dinamitó, se dinamitó para construir lo que es una iglesia. De hecho, al momento que estamos grabando esto, se encuentra la gente en misa, ya que se construyó una iglesia del otro lado. Pero aquí han venido muchas personas y aseguran de que en este lugar se manifiestan muchas energías o espantan debido a la cantidad energética de lo que hubo aquí. En la intro, estamos en Jamay. Nos acompaña Cari, perdón, Mayito. Y pues ya vieron de día cómo es el lugar. Es un lugar muy antiguo, muy bonito. Y hoy vamos a enseñarles lo que se cuenta de noche. Cari nos comentaba que esta iglesia, bueno, se vino abajo porque hubo un temblor, ¿verdad? Sí, el temblor. Pero esto era un panteón antiguo. Entonces, la gente de Jamay platica historias de cómo se escuchan ruidos en las noches, lamentos, que hay mucha actividad paranormal en este sitio. Nosotros vamos a ir. Lo que sí hay murciélagos que han hecho del lugar su cuevita, ¿verdad? Vamos a pasar de este lado. Y la verdad es que el lugar está muy grato en el sentido de que pueden venir a visitar. Le agradezco, aunque dijo que no lo mencionara, pero al párroco de la iglesia de Jamay, que nos brindó todas las facilidades. Y a Cari, que igual nos dijo de este lugar, para que nosotros pudiéramos venir y hacer esta exploración con ustedes. Voy a hacer unas preguntas aquí adentro. Como, bueno, siempre lo digo en los videos y me gusta recalcarlo mucho, los murciélagos son animales muy buenos para la cuestión de plagas y, pues, molestarlos en su hábitat es perjudicial para ellos. Voy a tratar de no alumbrar así el techo. Y aquí, que es donde siento más, este, más gacho. Y que el olor está bien, cabrón. Voy a hacer unas preguntas. ¿Hay alguien conmigo esta noche? De estar aquí, ¿te podrías manifestar? No me acabo. ¿Necesitas algo? Se movió esta hoja. Arriba, bueno, aletearon los murciélagos, pero... Se movió esta hoja de triple. Aquí, como cuenta que ahí es donde... Este, se ve un monje. Pero se siente horrible. De verdad, traigo un... Algo en la espalda, me está pesando así honestamente. Me siento bien cargado. Bien feo, ¿eh? Justo, ahora sí que justo aquí. Y acá afuera, pues, es el escalofrío. Pero quiero pensar igual por el... Pero está pesadísimo, o sea, adentro está pesadísimo. Y, pues, ya hablando así estrictamente en fe, pues está la... Quiero pensar que aquí era el bautismo... ¿Cómo se le conoce? La pila bautismal. Y, pues, debería de ser un lugar así como tranquilón, pero... Por algo se siente muy... Muy, 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 muy pesado. Entonces, mi gente, este... Le vamos a dar una vuelta y regresamos a este lado. Vamos a este lado. Miren, para que vean las piedras. Imagínense, era de pura cantera, ¿no? Esto era parte de las ruinas también. Les digo, esta es la parte... Exterior. Ahí era el campanario. No sé si se alcanza a apreciar muy bien. Pero ese era el campanario de... De esta iglesia. Les repito, todo esto, pues, se vino abajo desafortunadamente. Pero ahora, pues, ya tienen... Ya tienen la... La parroquia nueva. Nos comenta, Kari, que... Viste que algo se metió, ¿verdad? Por las piedras. Les voy a enseñar, les comento. Se escuchó que alguien habló del otro lado. Como podrán ver, son nada más un montón de piedras y allá atrás no hay nada. Mira, voy a bajar. Allá no hay nada, mis amigos. Es una propiedad privada. Que ahorita no hay absolutamente nadie de ese lado. Solamente se escucha el ruido del área de... De bares. Y es que posiblemente entre estas piedras pueden estar lápidas antiguas, ¿no? Sí, es que puede ser atanción. Pues, de repente, esta gente no descansa por lo mismo, ¿no? Se sienten ofendidos de que... Sí, estamos pisando. Donde fue su lugar de descanso. En los videos que han salido, bueno, de los que han hecho, la gente que viene, ¿dónde es donde hay más actividad? ¿En esta parte o allá donde está? ¿Verdad que se escuchó? Sí, se escuchó. Como una de bases de... Y es que el ruido ambiental... Ah, y otra cosa que, por cierto... Porque está con lápiz. Sí, aquí... Sí, por ejemplo. Quiero mostrarles esta imagen. Es gesto cristo resucitado, me parece, ¿no? Sí. Pero la imagen está deformada, amigos, y... La verdad es de que se... De hecho, es una gracia. Entonces se acostumbraron con él en la piedra y con él está ahí sus nombres. Y ponían la imagen como del santo que era de su devoción, ¿no? En este caso es el Señor Jesucristo. Igual había piedras halladas y otras que... Pues, con el tiempo ya se borraron. Pero quedaron completamente deformes, amigos. Del paso del tiempo y por la tragedia que hubo. Nada más que sí causa intriga verlas, ¿no? A ver, sí. Porque como ya no trae como la forma que les menciono. Y acá de este lado... Les digo, todo esto es este... La parte exterior de lo que era la iglesia. Y acá una pequeña como... Bóveda. Me siento un aire raro que viene. De ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás aquí? ¿Te podrías manifestar si te encuentras en este lugar? ¿O si quisieras alguna ayuda? Sí, ¿verdad? Se siente... Bueno, se siente así como... No puedo acceder, amigos. Bueno, les voy a enseñar un poquito. Este es el límite del... Como del techo. Y han puesto muchas piedras y... Metales de ese lado. Entonces, sí, a mí es difícil. Si no me metía yo con todo gusto. Me lo sé. Pero sí, se ve raro, ¿no? Ven como... Sí, se siente muy raro. Ay. Como que últimamente pierdo mucho el equilibrio. Es que me siento bien... Ya estoy duro. Sí, ¿verdad? También quitan la mierda. Se siente de que se escucha. No, 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 no. Cuando estábamos aquí fue cuando se escuchó el... Que alguien habló atrás. Sí, ¿verdad? Ajá. Y es que a mí me causó curiosidad. No sé si en la cámara se alcanza a apreciar. Pero hay unas piedras con unas palabras que se alcanzan a ver. Y... Y da la sensación de repente que alguien se va a asomar por encima del montículo. Sí, era alguien de aquí al lado. Buenas noches. ¿Hay alguien con nosotros esta noche? De las personas que quedan atrapadas aquí o que no han podido descansar. Que quisieran hacer contacto con nosotros. La ramita de ahí. Aquí hay manera... Ah, pues aquí están los escaloncitos que mencionabas, ¿no, Benito? Ah, sí. Aquí va a haber mejor manera de que les enseñe que hay atrás de este montón de piedra. Ah, eso, se siente bien gacho aquí, ¿eh? Les repito, cabe señalar que... De ese lado es otra propiedad, pero no hay nadie aquí. Como todos saben, antes las... Las iglesias eran, este... Pues, haciendas completísimas. Entonces, de repente... Abarcaban mucho, mucho territorio. Por eso es que... Con el transcurso de tiempo, pues, fueron dividiendo las propiedades. Por aquí se ve la línea de... Sobre esta parte, ¿no? Aquí. Como si viera... Venía a la terapia, ¿no? Ay, Dios. Al punto, ¿eh? Al punto, ¿eh? Vamos a esa parte de la como cuevita otra vez, ¿no? Sí. Bueno, de donde era la nave principal. Que no descarto que entre estas piedras... Eh... Haya... Como así. Como lápidas antiguas. Aquí, exactamente. Es justo. Oye. Exactamente. Es justo. Oye. ¿Oíste? Gritaron, ¿no? Ay, güey. Vi bajar algo así bien rápido, pero no chingamos. No sé si lo... Si lo capté. Sí, eso se ha empiezo de abrir. Yo, honestamente... Para que se dé una idea, la verdad es que fue un camino... Bastante largo en cuestión de energía. Me siento bien... Agotado. Pero vaya, o sea, no... Venimos con Tokio. Y... Sí quisiera, honestamente. ¿Fue entre un niño? O sea... Un animal. Y un animal, ¿verdad? Ajá. Pero estuvo horrible. O sea, son... Están atravesando los murciélagos. Ajá, los murciélagos. Son como una hiena. Ajá, como un miega. Ay, otra vez. Se dio el huevo. Ajá. ¿Sabes qué siento? Como si me agarraran la espalda. Así, o sea, como... Hace cuenta que me... Siento esa tensión así de que... Ajá, como... No sé, me da una escalofía cada rato. Me traigo moscos ahí, todo. ¿Sí? Ajá. ¿Y la grabaste? Sí. ¿De metal? ¿Sí? Ajá. ¿Es una mano? No. ¿No? No, es una mano, pero... Es como si te hubieran agarrado con... ¿Con tiza? Ajá. Lo bueno es que ibas a mis espaldas, no sé cómo fuera. Ajá. ¿Oyeron? Se está soltando como el aire bien frío de este lado. También en el café. Me sentí como si fuera. En la hierbita, ¿verdad? Ajá. Precisamente así. Y es que es el de las lápidas que comentan, ¿no? No venimos a molestarte. Para que les describa cómo se está sintiendo. Es como si apenas estuvieran acercando, ¿no? Así como que... ¿Qué quieran? Ya están acercándose porque está mucho movimiento, un aire helado. Mucho movimiento. ¿Qué se siente? Aquí el chumito. ¿Sabes qué es lo raro de eso? Bueno, que... La risa... Miren, amigos, para que se vean una idea de dónde viene la risa, puedan decir... ¡Ay, sí pudo ser un niño a esa hora jugando! Si bien no es tan tarde, son las 11 aproximadamente, quiero que sepan que atrás de este fondo que están viendo, que voy a tratar de señalar hasta allá, atrás de eso no hay casas. O sea, es parte de la propia iglesia, ¿verdad? Y la risa fue aquí. El área de bares que les menciono, se encuentra como a unos 200 metros a mi izquierda, o sea, hacia allá. Que es de dónde viene la música que les comento. Y pues lo que les dije que sentí en la espalda de ese amayo que tengo una marca... Y empezó a como a activarse. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero saber si estás aquí. Que te manifiestes. Si necesitas ayudas, alguna oración para que descanses. ¿Quieres jugar? Es que en ocasiones son así como... Hay unos que son como juguetones. Es como que algo rincón. Esa niña tiene la color. ¿Echan una carrecita? Así muy sutil como... Me sorprende lo que dices de la espalda. Oye. Es que me llama la atención como esa... Sí, dura en la parada. Ajá. ¿En toda esta parte de aquí? Ajá. Todas las tres plantas. En el rostro. Yo veo con una carcadera. Ajá. ¿En esa de ahí, no? Ajá. Yo siento que cada que volteo... Un ejemplo... Por donde? Por acá? Ajá. Es que se dice al de ahí, para acá. A ver, vamos. ¿Estás aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Te sientes atrapado? ¿Necesitas luz? ¿Que hagamos una oración por ti? Si no es el caso... Nos despedimos de ti, o si es así, manifiéstate. Para que podamos ver la manera en que te podamos ayudar. Es que, mi gente, les voy a escribir lo que está pasando. No sé si en la grabación se capta. Pero, si hayan ruidos aquí atrás, de repente se escuchan grititos del lado de allá. ¿Siguen las lentes? Ajá. Y están como moviéndonos. ¿Sabes un ejemplo? Los traje para acá, otra vez. Los trajo para acá, los llevo para allá y... Yo pienso que si hay algo aquí, pues es algo como infantil, ¿no? Porque está jugando. Que no sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Pero... No sé si hay algo aquí atrás, pero no sé si hay algo aquí atrás, no sé si hay algo aquí atrás. Y a toda la gente bonita de Jalisco, vamos a tener una serie de videos aquí para que sigan el canal, se suscriban y lo compartan. Esto fue Ojo Nocturno.